¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos en un nuevo capítulo de Class of Clans. Hoy os quiero presentar desde Exclusive Empire, aunque lo hemos visto en otros lados, incluso ya ha salido alguna vez en el canal, pero bien es cierto que fue antes del balanceo de la última actualización, y es un ataque que está muy de moda ahora en la comunidad de guerra, sobre todo en las guerras, en las aldeas anti-3, y que es el Volalum. ¿Qué es el Volalum? Pues bueno, es un híbrido nuevo, es un híbrido y muy interesante, donde se mezcla una pequeña incursión terrestre con boleros, ¿vale? Y después hay un Fly, la LUM, ¿vale? Un LALUM para acabar con la aldea. Así que, nuevo ataque, tenemos nueva estrategia, tenemos nuevo ataque de moda, ¿vale? ¿Por qué de moda? Pues porque al final realmente ya lo empezamos a ver muy, muy a menudo en guerras de TH11, con lo cual realmente empieza a funcionar bastante bien. Ya está, Master Pay adaptándolo a sus boleros nivel 2 y a sus cucarachas nivel 3 de Golzarri, ¿vale? Para que en TH10 tiene que funcionar. Es un ataque que tiene que funcionar sí o sí para TH10. Además, creo que con bastante más facilidad que en TH11. Así que, sin más, vamos a ver tres ataques hoy de este ataque, de este nuevo híbrido. Y bueno, pues vamos a ver en Exclusive Empire, que los tengo localizaditos, ¿vale? Y son los siguientes ataques. Repetición, me quito de en medio y le voy a dar un momentito al pause para que podamos ver claramente cuál es el ejército que se usa, ¿vale? En este caso, vemos que el ejército es formado por 3 arqueras, 27 globos, 2 lavas, 7 boleros, va un lava más en el castillo, ¿vale? Y rey, reina, ¿vale? Una rabia, un salto, una congelación, una sanación, 4 velocidades, el veneno y el centinela. ¿Cuál es la teoría de este ataque? Bueno, pues la teoría de este ataque es muy simple. ¿Vale? Con los boleros, con una incursión de boleros, tenemos que cargarnos la reina, el pollo, una inferno, ¿vale? La reina, pollo, una inferno y el castillo. ¡Sí o sí! ¿Vale? Eso es lo mínimo que debe de caer, ¿vale? Luego, lógicamente, pues si cae también un antiaéreo, también sería bastante interesante. ¿Cuál es la manera de ejecutar este ataque? Pues lógicamente, al principio hay que hacer un funnel, ¿vale? Si vamos a entrar por esta zona de aquí, lógicamente hay que hacer un buen funnel para colarnos por aquí en medio, ¿vale? Por aquí en medio. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues lógicamente, o ¿qué es lo que va a hacer? Pues buscarse la manera de entrar para cargarse estos elementos. ¿Cómo? Pues lógicamente, con boleros, pues lógicamente haciendo un buen funnel, con el centinela, con algún globito, o incluso para quitarnos un par de defensas. Vamos a verlo sin más, le doy al play y lo vemos, ¿vale? Así que, vamos allá. ¡Cuando quieras, guapiri! Ahí está. Tres globitos con el centinela, lógicamente se quita esas defensas, o esas defensas, para que el centinela pueda hacer una limpieza sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Así que le interesa limpiar todo lo que es ese exterior, incluso unas arqueritas por aquí fuera, ¿lo veis? Donde está haciendo una limpieza brutal, ¿vale? Para realmente no se vayan los boleros por ningún lado y directamente se vayan para adentro, ¿vale? Ahí sigue el centinela dándolo todo, limpiando, bastante interesante. Y bueno, pues es un ataque brutal, es un ataque bastante interesante. Fijaros el salto ese, nivel dios, ahí para entrar a por la inferno. Y bueno, pues en cuanto caiga el caldero, o entiendo, o estará esperando que caiga ese depósito, ahí va el rey, la reina y los siete boleros. No lleva nada de tanqueo directamente, es el rey el que va a tanquear este ataque. Esa rabia es buenísima y es importantísima. Fijaros que clave también el darle al poder del rey y rápidamente al del centinela, ¿vale? Y es que así los bárbaros también son sanados. Sale el castillo, lo da jaque la reina y ya ha empezado con el fly, ¿vale? La reina ya está con esa inferno y ahora le dará al pollo. Así que ya ha empezado con el fly. Ese hielo, llevamos un hielo, lleva un hielo para, ahí está, para congelar esa inferno. A ver si se va rápido, se va para allá en la transición. Fijaros, se ha quedado ahí la velocidad un poquito pillada. No se ha quedado atrás, pero bueno, sigue por ahí la reina funcionando, dándole a eso. Ahora le da el poder de la reina, que todavía no le había dado, así que sigue funcionando. Y bueno, pues los globos que van a hacer las últimas transiciones. Ha sanado a ese grupito de globos con un hechizo de sanación para poder acabar y para poder hacer la limpieza. Así que, tremendo, nos sobra una velocidad. Pinta la aldea, Guapiti, por favor, no te la dejes. Así que, de que caiga ahí, píntala, venga. Vamos, la pintas o no. Se la va a guardar, no me lo puedo creer, que se vaya a guardar esa velocidad. A ver, 10 segundos. Bueno, pues, no, ahí está, al centro. Bueno, pues, perfecto para Guapiti, ya lo habéis visto. Una pequeña entrada, brutal, para cargarse el castillo y para cargarse el pollo, la reina y más. Segundo ataque de Guapiti, vamos a verlo. Vaya, han salido los dos de él. Bueno, igual, no pasa nada, tengo más. Tengo el tercero, no es de él, ¿vale? Y, bueno, pues, le damos al pause. Otra vez, la misma táctica, ¿vale? La misma técnica. En este caso, ahí sí llevamos unos pequeños rompemuros, con lo cual, realmente, quiere entrar un poquito más interior. Y, bueno, pues, vamos a ver cómo lo hace, ¿vale? Así que, le damos al play. Directamente, hay otros tres globitos para darle caña a esa torre de arqueras. Y así, la arquera, desde fuera, poder limpiar tranquilamente. Funnel con el centinela. Muy bien, limpiando por la parte de fuera y por la parte de abajo, por donde quiere entrar realmente, ¿vale? Recuerden, la limpieza es por la zona donde quiere que la reina y que el rey y que los boleros entren. En este caso, fijaros que ha introducido un golem, ¿vale? Eso quiere decir que el daño por segundo que va a recibir ahí en medio va a ser superior. Ahí hay dos cañones, hay dos ballestas, está la inferno, está la torre de mago, la torre de bombardero. En fin, muchísimo. Y ahí está. Entra el golem, rompe ahí para que entren las tropas. Ahí está entrando todo. Salto otra vez hacia la inferno. Vuelve a darle la rabia y ahora cuando le dé al poder del rey, supongo que le dará... Ahí está. Le da al poder del rey y acto seguido le da al poder del centinela para que todos los bárbaros sean sanados también. Y al final, pues fijaros, ha caído ya la reina, ha caído el castillo, está cayendo, ha caído la inferno. Ha empezado ya con el fly por la parte derecha, dos lavas solo en esta ocasión, puesto que llevaba golem fuera, con lo cual realmente en el castillo solo llevaba un lava fuera y un lava dentro. Ahí están las transiciones maravillosas, como ya se ha echado rápidamente encima. El pollo no ha caído todavía, pero ya le está dando la reina. Y bueno, pues ahora sí ya ha caído el pollito Pepe. Y bueno, pues nada, ahí está la valle, está también al suelo. Está también la torre de magos y poco a poco se va haciendo con esta aldea. Sanación final. Y bueno, pues chicos, aquí tenéis plenaco y aquí tenéis una nueva manera, un nuevo híbrido, una nueva forma de plenear. ¡Wow! Tremendo. No es el único que he visto, es decir, en Exclusive Empire lo utilizan varios, ¿vale? Hay quien utiliza nueve boleros, hasta diez boleros he llegado a ver, ¿vale? Es decir, es un poquito, también dependiendo de todo lo que vaya adentro y sentirse un poquito más cómodo o no, pero sí, lo que sí, la limpieza importantísima. Y de apoyarse también con el centinela para hacer esa limpieza, ¿vale? Inicial. Llevamos tantos globos o se lleva tantos globos al final de cara a eso, a justo poder a lo mejor gastar algún dos, tres globitos si hay que tirar alguna torre de arquera, si hay que tirar algún tesla, ¿vale? Al principio, y bueno, pues poco a poco se va haciendo con la aldea y esto es un 100%, ahí está, bueno, atacazo de Wapiti Benchon, ahí de Exclusive Empire. Y bueno, pues aquí habéis visto estos dos híbridos que hemos visto en lo que es la guerra de Exclusive Empire, pero que ahora os voy a ampliar con otro ataque que hemos visto ya más doméstico en el clan Clash España, ¿vale? Y bueno, pues que en este caso ha sido Xicote el que nos ha premiado o nos ha regalado este ataque. Así que sin más, os dejo con él, vamos a verlo, vamos a disfrutar de él y ha sido así. Bueno, pues ahí está, la guerra de Clash España Xicote, ¿vale? Número 3, ahí está. Y bueno, pues él lleva 10 boleros y también lleva un golem, ¿vale? Igual hacemos una limpieza con las arqueras por la parte de fuera por donde quiere entrar y bueno, pues la práctica, la teoría es la misma. Vamos a por la reina, vamos a por la inferno, vamos a por el castillo, vamos a por el pollo, vamos a por las antiaéreas. Todo lo que podamos reventar con nuestros reyes y con los boleros, vamos a reventarlo. Bueno, fíjate que, fijaros que también por ahí arriba, por las tres o por la una, o una, entre las dos y las tres, un esbirrín para seguir limpiando. Y ahí está, salto tremendo ahí para donde el cuartel y ahí mete el golem y meterá todo. Rey, reina, centinela y boleros. Rabia que le da, ¿no? Pues el centinela no lo ha metido en esta ocasión, o sea que iba sobradísimo. Sale, eh, sale el castillo, bueno pues fijaros que se ha apoyado con una hielo, con un hielo mejor, ahora antes que, mejor que con el fly, pues se ha apoyado con el bolero. Aquí, perdón, con el hielo, perdón, para quitar la inferno, para no usar el centinela y así ahora poder empezar tranquilamente con el fly. La reina sigue viva, la reina le queda al poder, ahora se va a venir para abajo, después de darle al, 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 al ayuntamiento le da al poder. Fijaros que lleva un 40%, un 42%, un 41%, un 43% y no ha empezado con el fly, está esperando a que caiga el pollo para empezar con el fly. Ahí va a empezar ahora con el fly, después de un 44% de destrucción, ¿vale? Eh, ha partido la mitad de la aldea y ha empezado por aquí arriba, ya está, con los dos lavas y con los globos, en este caso tirados, regados, esparcidos por todo lo que es el lateral. Unos esbirritos por detrás y ahí va también el centinela para, eh, ayudar. Eh, ya no quedan rabias, ya no queda hielo, así que, eh, todos son velocidades para las transiciones, esa sanación, ese hechizo, ese poder del centinela que, eh, que sana a todos los globos justo cuando va a estar encima, cuando van a llegar encima de la inferno. Así que, maravilloso, eh, psicote, eres un crack. Aquí en España, en Clash España, hemos visto también este nuevo híbrido, esta nueva estrategia de ataque, el Volalum en Exclusive Empire. Una vez más, pedir disculpas por el sonido, ya queda poco para que me llegue el nuevo cable que se comió el gato. Para, eh, seguir, eh, mis historias divertidas o lo que me pasa en el día a día y por qué, por ejemplo, estoy grabando con un micro, eh, de calidad no óptima o no la calidad óptima que os tengo acostumbrados, pues podéis seguirme en Twitter y veis los restos del cable que el gato se comió. Bueno, y bueno, pues nada, eh, en fin, 100% para psicote, muchísimas gracias a psicote, a Marsalis y al Clash, al Clash España por, por, eh, recibirme como siempre y por, y por dejarme, pasarme todo este material. Muchísimas gracias a Exclusive Empire, a Epic y a Magd, eh, por, por dejarme grabar o por permitirme grabar en Exclusive Empire. Y aquí tenéis el nuevo híbrido de moda, eh, Volalum, vale, inclusión, una, una pequeña, eh, entrada con, eh, Golem, eh, Reyes y Centinela para limpiar, Reina, Inferno, algún antiaéreo, Pollo Castillo, Mimo, y luego hacer un Fly maravilloso para acabar con el resto de la aldea. Sin más, aquí lo tenéis, ponerlo en práctica, decirme qué tal os va, qué tal os está funcionando, yo ya voy a empezar a probarlo en la próxima guerra, espero traeros aquí ya algún ataque mío con, eh, este nuevo híbrido, ya está MasterPay con Golzarri en TH10, eh, haciendo de las suyas para poder adaptarlo a nivel, a TH10 y traeroslo aquí en el canal, así que sin más, darle a like, compartir, activar la campanita si sois nuevos suscriptores, sin más, me despido, ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós!